Ella quiere que la rocen, ella quiere que la mimen Ella quiere que la agarren, que la besen, que la guallen, que la conquisten Esa nena quiere que le dea Quiere, quiere, quiere que le dea Quiere que le dea Esa nena quiere que le dea Los latinos con la mano arriba porque nos gusta el perreo y queremos vacilar Esta noche es andungueo pa' que suenen todos los cueros porque lo que queremos es bailar Esa nena lo que quiere es que sacole de candela y la ponga a sandunga Lo que quiere es que la agarre y en la pista me la guaya y la ponga a suspirar Ah, 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 ah L-E-D-A Esa nena quiere que le dea Quiere, quiere, quiere que le dea oh, 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 oh. ¡Quieres que le dé a oh, 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 oh! ¡Esa nena quieres que le dé a oh! Wow mamá mía, si tú fuera mía, te daría ñaqui ñaqui 365 días. Dame la comida mía, vida mía, para comerle la semillita a tu sandía, hey. ¿Cómo se llama de dónde viene? A ella le me gustó tu estilo, me encanta lo que tiene. Deja que ella déje el fronte, tira pa'lante entonces. Bien para romperte el bomber. Quiero ser corrompida para que tú seas mi royal. Me da sin miedo, siempre ando con la rube Usted se va conmigo, no hay nadie que me la tumbe La cambeña que yo aquí se lo dejo de costumbre Ella quiere que la roce Ella quiere que la mimen Ella quiere que la agarren, que la besen, que la guayen, que la compiten Mure, twist, stock and stupid Traigo reggae pa' que disfrute Oye, escuche como va, te escupe Ven pa' que te duque si quiere que te compiten Quiere que te lo ponte o que te lo hunde Me convierto en tu darima, soy el que te rompe Quiere que te lo ponte o que te lo hunde Me convierto en tu darima, soy el que te rompe Esa nena quiere que le dé Quiere, quiere, quiere que le dé Quiere que le dé Súarma residential, que es el derrolando He ch fø va, he bann Tambi xd 9 10 9 ¡Suscríbete!